Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Hoy estamos aquí en la Facultad de Humanidades para ver el grado de evolución de una tarea que se la ha encargado desde la Consejería, que es la elaboración del mapa de fosas y del mapa de fosas de represaliados de la Guerra Civil. Es decir, que estamos muy satisfechos con la evolución del trabajo, esperamos poder recibir el trabajo antes de que acabe el año. Es un trabajo riguroso, es un trabajo preciso, científico, en el que se ha contado con la colaboración de todas las asociaciones que han querido aportar sus datos. Es un trabajo muy necesario para conseguir tener una documentación ordenada, científica. Las fichas de este mapa de fosas han servido de ejemplo al Gobierno central por su cantidad de detalle y de elaboración. Y esperamos que este trabajo sirva a su objetivo fundamental. El objetivo de este trabajo de la Consejería y de las asociaciones de la Memoria y del Consejo de la Memoria, que nos acompaña tanto el decano como Ángel, el presidente del Consejo de la Memoria. El objetivo es que el conocimiento de lo sucedido nos ayude a que las cosas no se repitan y nos ayude a ser mejores. No hay un pueblo que no conoce su historia, un pueblo que no fomenta el estudio riguroso de su historia. Es un pueblo destinado a cometer los mismos errores una y otra vez. Y por eso para nosotros es un trabajo muy, muy importante. Por eso lo hemos encargado a la universidad, a esta facultad, porque estábamos seguros de lo que hemos visto hoy, que es que el resultado va a ser un buen resultado. Va a estar a disposición de todos, va a estar publicado, se publicarán las visualizaciones en la página de transparencia. Nos hemos ofrecido también al Gobierno, tanto a trasladar todos los datos como los resultados, para elaborar censos nacionales, si fuera preciso, un mapa conjunto nacional. Decirles que lo han visto con muy buenos ojos, que, insisto, la ficha es un modelo para lo que se va a hacer a nivel nacional. Y esperamos que antes de que comience el año que viene, tener ya todo el estudio de nuestro poder para poder hacer las visualizaciones. Yo solo quiero dar las gracias al decano, a la facultad, al grupo de trabajo y también a Ángel, porque, bueno, esto es un trabajo ejemplar y en esto también creo que somos un buen ejemplo para el conjunto del país y lo somos porque contamos con profesionales como ellos, que están aquí detrás mío, porque son una gente importante en este asunto. ¿Una vez terminado el inventario, ¿se va a hacer algo con él, simplemente publicarlo, o se va a hacer algún tipo de trabajo para exhumación? Bueno, es una herramienta que nos va a servir para hacer muchas cosas, aparte de publicarlo, publicar la visualización, nos va a servir también para ordenar nuestros trabajos de exhumación, nos va a servir también probablemente para recibir más información. Es una herramienta abierta, es una herramienta que no va a quedar cerrada en el hecho de su publicación, porque el simple hecho de publicarlo y de difundirlo, estamos seguros de que nos va a proporcionar más información. Por tanto, sirve para ordenar los trabajos, sirve para el conocimiento y sirve también como herramienta de mejora permanente. De mejora permanente. No es un trabajo que queda cerrado, sino que es un trabajo que queda permanentemente abierto. Son más de 500 las fosas localizadas ya en el mapa, con fichas completas de lo sucedido, de los datos que tenemos de quién, en algunos casos están identificadas las víctimas, en otros están sin hacer los sondeos, y todo ese conjunto de datos, nuestro objetivo es ir rellenándolo para que esté lo más relleno posible. Y eso, al hacerlo público, probablemente va a tener un efecto llamada de información que nos va a permitir tener una información cada vez más perfecta. No sé si hay algún territorio dentro de Castilla y León que destaque por una mayor represión en cuanto al número de fosas, de personas... Bueno, yo creo que están aquí los expertos, que estoy hablando yo más de la cuenta. No, ahí lo que hay... Sí, sí, pero acérquese, claro. Lo que hay sobre todo son distintas tipologías de represión. Más adelante, por favor. Distintas tipologías de represión, lo que hace que encontremos a veces también cifras que pueden inducir a ciertos equívocos, porque el término fosa no nos traslada el número de víctimas que hay en su interior. Entonces, a veces hay muchas fosas muy pequeñas, con muy poca gente dentro, y en otros casos hay también inmensas fosas, como son, por ejemplo, las de los cementerios. Es verdad que hay algunas zonas en las que hubo una represión más virulenta. La cifra general está en torno a los... Estimada, ¿no? Entre 6.000, 7.000 personas en Castilla y León, pero todavía aquí hay una labor, las exhumadas son 2.000 y pico, de las que tenemos datos por exhumar son 4.000 y pico, y están distribuidas de muy cierta manera, porque también no todos los territorios han contado con el mismo número de exhumaciones o de iniciativas que se hayan podido llevar a cabo. Entonces, como decía el vicepresidente, nosotros que hemos tratado es de organizar toda la información que se conoce, que se tiene, que en unos casos se ha llevado ya a efecto las exhumaciones y en otros casos están por llevarse, y con esto lo que vamos a tener es una herramienta que va a permitir una mejor planificación de todo eso, una mejor atención también a las demandas de las familias y un mejor conocimiento de lo que sucedió en todo ese periodo. ¿Queda mucho por hacer todavía? ¿Queda mucho trabajo pendiente? Queda muchísimo. La información que nosotros vamos a ofrecer es una información que además parte desde el momento de la guerra en cuanto a fosas que ya se exhumaron, a veces a escondidas y de las que queda algún tipo de información, fosas que se han exhumado durante la dictadura también, fosas equivocadamente o por presiones de otro tipo que se vaciaron para llevar los restos al valle de los caídos, haciéndolos pasar por lo que no eran, como si fueran caídos por Dios y por España, en esta otra categoría de víctimas del bando vencedor, fosas que se han exhumado durante la transición y las que, sobre todo en este último periodo, desde el año 2000, con lo que llamamos el movimiento social por la memoria histórica. Por lo tanto, hay que conocer también todo lo que se ha hecho, todo ese periplo, y luego las dificultades que existen con el paso inevitable del tiempo. Hay mucha información oral que inevitablemente se está perdiendo, se ha perdido ya y es irrecuperable. Hay fosas que serán irrecuperables en algunos casos porque se han visto afectadas por obra pública, por un trazado de un ferrocarril o de una autopista o de un crecimiento de un polígono, pero hay otras muchas que podrán ser recuperadas y aquí, con esto lo que tratamos es de producir una herramienta que facilite todo lo que es posible hacer, llegar a hacerlo. ¿Tienen una estimación de cuántas fosas recuperables podría haber en Castileón, por descubrir todavía? Pues la verdad que no, podría dar una cifra exacta porque dentro de los datos que manejamos hay fosas de las que solamente tenemos una referencialidad oral y que no se ha producido por los medios o por las circunstancias una prospección que fijara con exactitud el paraje o la existencia real de la fosa tal cual ha sido descrita. Entonces, hay que manejarse con mucha prudencia. Desde luego, nosotros sí contamos, y esta es una de las informaciones de las fichas, con exactitud sabemos si la fosa ha sido contrastada o exhumada ya, localizada, o está todavía en esa fase de ubicación, de determinación, que haría falta una prospección última. Entonces, eso lo que sí que nos va a permitir es ir programando todas las tareas, todo lo que en colaboración con lo que fije la Administración y el Consejo Asesor de Memoria Histórica, pues vamos a decir que pintar un panorama de mayores seguridades a la hora de afrontar distintas campañas, distintas inversiones o esfuerzos a tener una información mejor organizada. ¿Los trabajos exclusivamente conllevan información, no conllevan la exhumación o sí? No, no, los trabajos encargados a la Universidad son de la elaboración del mapa y la información y la recopilación de los datos que están en la ficha. La exhumación es otro trabajo que hacen o bien las asociaciones o bien en otras ocasiones familiares directamente. Y lo que nosotros hemos encargado a la Universidad es la elaboración del mapa y de la ficha. Sí, vicepresidente, se habla mucho de fechas, se hablaba del día de los enamorados, entre PP y Ciudadanos, se hablaba del día de marzo y ahora se está hablando del día 14, apertura del juicio de las eólicas. ¿Le dicen algo esas fechas? Ya sé que luego se hablará del 19 día del padre y esas cosas, pero ¿le dicen algo esas fechas? No sé, quizás estamos hoy en una fecha y en un momento que a mí de recordarme algo lo que estamos hablando hoy aquí es de los inocentes. Yo creo que hoy no sería para eso. Yo creo que hoy estamos hablando de una cosa que es importante para la comunidad, para muchas familias, para muchas familias que perdieron a sus seres queridos, víctima de la intolerancia, víctima del odio y quizás hoy no es un buen día para este tipo de comentarios o las fechas, creo. ¿La próxima vez que venga entonces le preguntamos por ello? No, puede preguntarme siempre que quiera, yo le contesto siempre. No, 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 el próximo día. Yo le contesto siempre. Muchas gracias. Aunque tampoco es del tema que hoy nos trae, pero no sé si ya tienen alguna decisión tomada respecto a esa posibilidad de implantar el pasaporte COVID. No, no, insisto que esto, en el comentario que se ha hecho, es una de las cosas que podemos analizar si viéramos que el incremento de la incidencia que se está produciendo en este momento nos produce problemas de saturación. En este momento lo que queremos decirle a los ciudadanos y por lo que nos planteamos estas u otras estrategias que también vamos a plantearnos es que tenemos que conseguir incentivar a la gente que aún no se ha vacunado a que se vacune. Esto hay maneras de incentivarlo, el pasaporte COVID es una de ellas, pero también hay otras maneras, se puede hacer en positivo, se puede hacer en negativo. Pero lo que le queremos decir a la gente es que lo que es importante es que se vacune, que se vacune porque lo que está claro es que la vacuna disminuye el riesgo de morbo y mortalidad, el riesgo de tener problemas serios y no hay razón alguna para no vacunarse. Nos preocupa ese 10% que hay en algunos tramos de población que está sin vacunar y que está en una situación de riesgo porque nos preocupa la salud y la vida de la gente y nos preocupa que no vuelva a saturarse el sistema hospitalario porque no estamos para tener más retrasos ni más de moda producidas por una nueva ola. ¿En cualquier caso, si se implantara, ¿afectaría solamente a la hostelería? No, no, no. Nosotros no tenemos planteado... Afectaría a aquellas actividades que entendamos que son de mayor riesgo, básicamente, como todos ustedes saben, en el interior. Es decir, que está muy claro que las actividades de riesgo se concentran en aquellas actividades que se realizan en los lugares más ventilados, sin interior, sin mascarilla. Y ahí hay un grupo de actividades. Pero insisto, en este momento, y sí que me gustaría llamar un poco a la tranquilidad, ayer, de hecho, hablé con el presidente de la Asociación de Extereros porque se ha generado un poquito de inquietud sobre este asunto para decirle, en este momento no estamos... Este Consejo de Gobierno no se va a tomar ninguna decisión, estamos viendo un poquito cómo evoluciona la incidencia, vamos a ver cómo va la curva. Los que estamos viendo de ritmo de crecimiento en este momento, no es el ritmo de crecimiento que hemos tenido en otras ocasiones, no es la pendiente que hemos tenido en otras ocasiones, pero sí es verdad que nosotros tenemos que permanecer siempre alerta e intentar ir adaptándonos a la evolución de la enfermedad. Y eso es en lo que estamos, que hay que manejar las mejores opciones, las peores opciones y las medidas menos restrictivas posibles. No tendría sentido que volviéramos a escenarios de muchas restricciones, tenemos que buscar otras herramientas y esas son algunas de ellas.